Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Soy el doctor Omar Hernández Dávila, actualmente a una estancia postdoctoral aquí en Inbioteca. Mi proyecto está relacionado con la ecología de la restauración en franja reparia de bosque de niebla. Lo que les voy a platicar es una primera etapa de este proyecto. Bien, el bosque de niebla es considerado uno de los ecosistemas más importantes a nivel mundial debido a que alberga una gran biodiversidad, mucha de la cual es endémica, y también provee numerosos servicios ambientales. Sin embargo, a pesar de esto, el bosque de niebla ha reducido drásticamente su superficie. En la región centro de Veracruz el bosque de niebla se encuentra relegado a fragmentos de diferente tamaño, árboles aislados, cercas vivas y, por supuesto, franjas riparias. Las franjas riparias también son muy importantes porque proveen también numerosos servicios ambientales, albergan biodiversidad y conectan el paisaje. Como ya he mencionado, desafortunadamente en la región centro de Veracruz el bosque de niebla se encuentra fragmentado y degradado. Sin embargo, aúnen elementos naturales como las franjas riparias, por lo que conservar y acelerar su recuperación será crucial para la conservación del bosque de niebla y su biodiversidad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar el desempeño de nuevas especies nativas del bosque de niebla para la restauración de franjas riparias. Para esto, seguimos una serie de pasos que consistió en contactar a los interesados, hacer visitas de prospección para determinar los sitios, preparar los sitios, preparar las plantas y finalmente hacer las plantaciones. Al momento, hemos realizado una primera toma de medidas de altura y diámetro basal de las plantas utilizadas. Permítanme entonces comentarles que al momento tenemos 11 plantaciones mixtas en las que hay 10 individuos de cada una de las 9 especies que seleccionamos, un total de 90 individuos. Cada plantación mixta está contenida en una parcela, como pueden apreciar en la imagen, de 20 metros por 7 metros. En esta transparencia les muestro los valores de altura promedio y medidos en centímetros y los valores del diámetro basal en milímetros. Y aquí también podemos ver las 9 especies que utilizamos. Cabe mencionar que, como es una primera etapa, aún falta tomar medidas como cobertura de docel, temperatura, análisis químicos de suelo, entre otras. Finalmente, quiero agradecer a Rufor por la subvención otorgada que ha permitido realizar este proyecto a pronatura por la donación de plantas, a Conacyt, por supuesto, y a Limbioteca. Cualquier duda, estoy a su disposición. Saludos. Gracias. 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 Gracias.